TITULARES HORA 13 NOTICIAS Asesinan a una pareja de novios dentro de un taxi en Belén Rincón Investigan si el homicidio tiene que ver con problemas entre bandas criminales del sector Vacunas a comerciantes y robo de vehículos, principales problemas del sector de Belén Concejales piden un CAI en el parque de Belén y otro en La Mota para mejorar la seguridad de la zona Desde hoy, a través de una página web, se podrán denunciar los delitos en Medellín Alerta verde hospitalaria en Antioquia para atender cualquier emergencia en la jornada electoral 42.000 cédulas nuevas permanecen en las registradurías antioqueñas sin reclamar Sana y salva apareció colombiana que estaba desaparecida en Turquía después del terremoto 25 universidades norteamericanas presentan desde hoy en Medellín las opciones para estudiar en ese país En deportes, se multiplica el sueño dorado colombiano en los Panamericanos de Guadalajara No era sequía, los deportistas tomaron impulso para alcanzar una actuación histórica en juegos Aún quedan posibilidades de sumar más oros en patinaje, judo, atletismo y clavados La buena actuación colombiana no es por casualidad, es un trabajo de más de 12 años Y más adelante en el postre, robots ecológicos, diferentes proyectos en tercera dimensión Y otros inventos aquí en la Feria de la Ciencia y la Tecnología Además toda la agenda cultural para que se empiecen a programar desde hoy Los espero